En un nuevo proyecto, el organismo, desde que representamos nosotros, significa lograr una transformación en nuestro país, un cambio de cambio, cambiar la política económica que no ha funcionado, porque no ha habido crecimiento de la economía en 30 años, no se han generado los planos, no es una falta de trabajo, y también por la falta de trabajo, es la distribución de la economía y la derecha. En un nuevo proyecto, significa la posibilidad de ganar el crecimiento económico, de ganar el proceso, y podamos crecer a una tasa promedio anual de 100% para generar 1.200.000 empleos por año, 100 millones de nuevos empleos en el pequeño. Nuestro proyecto significa también terminar de una vez y para siempre con la corrupción imperante en el país, de tanto daño a el que va a venir. Es un cáncer que está destruyendo al país. Nuestro proyecto significa pasar de la pobreza al extrema a 15 millones de mexicanos. Para wiatizar, para que puedan greaterizar, para que tengan que ser un placer hacia la zona, que se vea que en los escuelas, que tengan que estar con el corazón y que se vea que en los escuelas, que se vea que en los escuelas, que se vea que hay un acaso de las normas de la historia, por que lo ha que son los escuelas, que se vea que en los escuelas, que se vea que está construyendo a la categoría, que se vea que en los escuelas de la educación. Si fue un acaso de la presencia, que yo también la situación no ha crecido que fue que como a madres solteras garantizar el derecho a la educación hecha para estudiantes de familias de gastos recursos, hechas para los administrativos federales, a todos los estudiantes en preparatoria, y que ningún joven que tiene que ir a la universidad pública, queda rechazado con su pueblo actualmente. Es decir, 100% de inscripción a todos los jóvenes quisieran estudiar en ese nivel mundial. Eso es un cambio verdadero, una verdadera transformación. Vamos a ser los ciudadanos los que van a decidir los planes de aquí que a mí no quieren. Por eso, en esta campaña. Para informarle a todos los ciudadanos que existe este nuevo camino, que no hay ninguna razón para seguir en el camino brillado de siempre. Se ha conducido al fracaso, este nuevo camino, se ha conducido a esta grave crisis económica, desde el Estado Social, a esta grave crisis de seguridad y de realidad. Son tiempos de renovación, de cambio, y este cambio está en manos de los ciudadanos. El cambio es de estos manos. Se caen en las manos de los ciudadanos de cada uno de nosotros. No, el muerto aquí, el muerto es la única ádoma que tiene el pueblo para lograr que las cosas tan bien en su elegir. Y que no se debe dejar para pasar esta oportunidad. No hay que dejar de engañar. No tienen. Tienen que continúen. Este implante buscar ese derecho. No tienen que ser. También no tienen que acompañar. No se debe dejar que se debe dejar que se debe dejar que se debe dejar que se debe dejar de ganar, de estar que se debe desde el encarno de todo el mundo, desde el momento esta que se debe de celebrar. No se debe de con todos los elementos disponibles, ofrecemos nosotros experiencia, que la tenemos, ofrecemos honestidad, ofrecemos rectitud, ofrecemos nuestros sentimientos, nuestro corazón. Eso es lo que quería un lunes esta mañana en TV. Hola María María, soy el tema de España. Queda un poco respecto al cambio de horario de horario, de manera política, el ahorro de la que se ha enfrentado, no la cambiamos los otros. Y ahora, cuando veremos la precedente, voy a tener dos informaciones de lo favorable o no del cambio de vida. Porque nunca, no la se ha dado información sobre posibles aboros por esta exposición que se tomó. Cuando fui jefe de gobierno, le dejaba una consulta y la gente del Instituto Federal decidió que no debía de haber un horario distinto, que no tenía por qué haber el horario de verano, que no tenía por qué haber un horario distinto, que no tenía por qué haber un horario distinto. Sin embargo, no se pudo ampliar porque fue la exposición del gobierno federal. Ahora vamos a ver si hay ahorros y el de feticios va a continuar el tema del cambio, lo hay. Si no hay ahorros, si lo hacen nada más para poner en correspondencia la Bolsa Mexicana de Valores, con la Bolsa de Nueva York, para que no se empiecen muy temprano, en Nueva York o en México, los financieros vamos a dedicar este asunto. Vamos a tener toda nuestra ocasión. Yo llego de aquí decir que no vamos a tener un corriente de ocurrencia. El trono se va a decidir a partir de lo que realmente puede ser analizado, el que no funcione tierra, el mejor de los sábados de los sábados de visión era el riesgo, ir a vivir a ser Environment y todos los sábados. a nadie, lo único que está quedando en la televisión, es que ya hay miedo, está utilizando mucho dinero. ¿En qué decía? Ha quedado en la televisión, el terror, el terror, el terror. El primer día, es que vamos a estar conclusos, para decirlo de Levina, en todas las palabras. Juro y yo, ¿cuánto puede ser eso? Ayer en Jalisco me dijeron que hacíamos un de la televisión. Nada más lo basado en la balacá. Se lo hizo en toda la parte del raíz. Aquí están en el show y por la televisión. Hay que ver quién fue el productor, entonces en este campo y no vaya a ser que sea uno de los productores de Tenerico porque ya sería el cuerpo, pero eso le toca a la iguana a ustedes, que son millones de profesionales. Y ayer llega a una de las regiones más pobres de México, a los altos de Ciajo, en helicóptero, a los altos de Ciajo. ¿Qué es el servicio? Seguramente hoy, mañana, en el encierro de la mañana del periodismo, lo van a dar a conocer. Es que el buen helicóptero, que le vaya muy bien a la región. Ella está padeciendo las decisiones equivocadas que se han tomado afectando a los trabajadores de los trabajadores, en este caso, trabajadores de Mexicana de México. Un caso emblemático de corrupción y injusticia. Porque permitieron al dueño de Mexicana desaciar a la empresa. Es más, nos ahorraron un crédito en un banco público de mil millones de pesos. de los trabajadores. Esto, no se enrolaron a ningún pequeño abogaciante, a ningún pequeño especialista, a los mismos, a un campeonato de homólogos. Se le entregaron porque tiene agarraderas, que tienen agarraderas, que tienen agarraderas, que tienen agarraderas, que tienen agarraderas. Se le entregaron a la empresa y dejaron a trabajar a pilotos de trabajadores que me hicieron. que tienen agarraderas, 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 que tienen agarraderas. Y, por último, la señora Rosentina está salando las cosas de él. Eso no se debe de hacer porque ella, quien en cierto, representa más de lo mismo, tiene derecho de hacer su campaña con absoluta libertad que que haya un tipo de orientación a su paciente y a su desorden, el síroma, el nombre. A mí, en ningún caso, ningún problema para los pacientes. No hubo un tipo de hilo a los medios de comunicación que se informe a las personas. Que al equilibrar el manejo de información, que no se torpeca a unos ni de cuestiones a otros, como ha venido el ejército. Yo también despido, aquí en Querétaro, que reconozco una actitud inca nueva a los medios de comunicación. La prueba es que estamos en Querétaro. Muchos medios de comunicación están subiendo nuestra campaña. No nos han hecho el desafío. Esto demuestra ser una actitud inca. Y ofrezco disculpas por estar hablando del tema de los medios de comunicación. Porque en eso estriba todas las banderas que nos quieran poner al próximo presidente de México. El control absoluto de los medios de comunicación. Gracias a ustedes, la gran política de comunicación. Y de Yamato II, la Universidad de Espéralamente. Que no acumulaba el ruinato. Irán a96 de la despedida. Pero, lo hicieron también que quiere decir que tiene spin nouvelle enrylics del bravo. Que no generalista, lo generalista. El congregante, y el querido además, queкамé, ¿qué tal vez es esto? Pero sería su배. cerca de 13 años, ojalá que haya un mes y fui el fin. Pero soy, que siento, que sigo y aunque tengo actividad todos los días, tengo trabajo todos los días, desde el pasado más tarde, se venía a un amigo y se servizan en la clase de un monstruo de lo que les habla del sistema físico. Y cuando estoy hablando de que hay equidad, de que está procediendo a través del sistema físico, de que no hacen ningún cuestionamiento de lo que tengo en la creencia. Ya decía yo, que lo cuidan tanto, que cuando no se pudo vivir tres libros, no se enteró la gente. Sólo el 20% de los mexicanos lo saben, de que va de ellos. ¿Por qué? Porque no se enteró la televisión. El 80% de los mexicanos se enteró la televisión. Entonces, se enteraron un 20% de los que usan las redes sociales, los que escuchan nadie. Bueno, con esto concluye la transmisión. Le agradecemos al compañero Quique algunas de las cosas que comentó Andrés Manuel fueron acerca de los estudiantes y el 100% de inscripción. D. Me ha gustado mucho. D. 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 siempre retroceso, se enteraría hasta ahí. Si no hay otra cosa por el Señor, es el mismo orden, 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 es el mismo orden. Lo que tranquila. Buen gesa. ¿Yo quiero citar permission? por ciento, ¿no? Eso mismo había prometido a Córdoba y a Lerón, por lo que está haciendo el género, uno lo cumplió por la crítica. ¿Cómo le va a hacer? Nosotros tenemos dos cosas en nuestra campaña. El primero, el estilo de nuestros controles. El líder del gobierno de la Ciudad de México, los campañas, y que se encuentran con los controles de suscriptores. No, eso es de utilidad. Que haya estado de México, sabe lo que no hagan. Le he hecho un chico en general de eso. Y segundo, tenemos muy definidos los cómos. Vamos a ahorrar, porque se va a reducir el gasto del gobierno, sobre todo, el gasto del general, los gastos de los cristales públicos. Lo que se va a ahorrar. Vamos a ahorrar en eso. Vamos a ahorrar porque no se va a repetir la corrupción. Vamos a tener la vienda lúdica, más fuerte, porque no van a terminar los industrios industrial. Esto nos va a dar dinero. Estamos a utilizar proyectos productivos, sobre todo proyectos productivos regionales. En caso de que se interesa, vamos a construir un terreno malo, un terreno rápido, con desplazamiento de hasta 300 km por hora. Es un centro territorial muy importante, además de con la política neoliberal desmantelado, todo lo que era propiedad nacional. Vamos ahora a modernizar las comunicaciones con terrenos rápidos de la ciudad de México al norte, tanto a Tijuana como a la frontera de Camaulica, y querétaro un centro importante para la distribución hacia esos dos trabajos que esto puede empezar. Esto va a generar muchos empleos que los demás se requieren. Y así, por ejemplo, tenemos el objetivo de rescatar al campo del abandono en el encuentro, para lograr los suficientes inventarios. Todo esto va a permitir que llegue a la parte de la ley el ciclín de 70% virtual, no a permitir llegar a un y otro de las que existen. Entonces, tenemos, analizamos, crecer sin instalación, crecer sin endeudamientos, crecer sin aumentar impuestos, o crear impuestos nuevos. De hecho, vamos a evitar el tiempo. Vamos a perder porque vamos a ahorrar, porque es mucho el desgrupado que hay actualmente en el gobierno y mucha la corrupción existente. Pues tenemos algo a nuestro favor. Pues no vaya esto, pero podrían decirle que el go de la realidad nos ha dado la razón. Hace seis años, nosotros vivimos que era el bienestar de un cambio, que nos hubiese llevado a cabo el cambio, que nos hubiese respetado la voluntad de los ciudadanos, que no hubiese sido probable, no estaría en este país, que nos hacemos. Porque íbamos a cambiar la política económica de un engaño y a la realidad. ¿Qué sucedió después del trabajo? Se vivían con la misma política. No hubo causas. Y ellos causaron entre los cambios, para los que hoy el crecimiento y la seguridad es entre la derecha. Todos los interesados que se necesitan, que se despliegue, ya no avance el país, ante lo mismo tiempo. Independientemente, que se despliegue, ya no avance el país, ante lo que se despliegue. Porque la gente se despliegue, ya no avance el país, ya que se despliegue, ya que el crecimiento y que se despliegue. Y ya que los gobiernos tienen, ya que el crecimiento y no se nos hizo caso. Si antes las cosas estaban mal, ahora no van a llorar. Entonces mucha gente está recapacitada. Esa es una letra. Mucha gente se fue engañada. Quiero creer de que el cambio era prejudicial. Entonces es la prueba, pero había montajes de predicción, viendo que había cambio y no había hagos. Para buscar en bien las imágenes, donde se tenían las pardas, que se tenían las piezas que cerraban, las cortinas de los negocios, para que se pierdan las cosas. Los que no tienen encargue, los han empezado a hacer, en las tragueres. Lo segundo que nos ayuda ahora es que tenemos más o menos. Tenemos comités municipales de Gohena, en el momento de la recuperación nacional, en el país. Comités del pueblo de Radiría, de Colón, de Párez. Tenemos millones que contamos con el cambio de verdadero, mujeres, hombres, libres, conscientes, que nos están apoyando. La campaña la estamos haciendo entre todos, entre todos. No podríamos solos, no contamos con el apoyo del respaldo de la gente. Lo que estamos enfrentando, ya lo dije, colectivo, a este estilo. Agrega mucho dinero. Tiene dinero. Tiene dinero, arrabal. Dejámoslo, comprámoslo todo por dinero. Tiene dinero. Tiene menos que tengamos. Tiene dinero. Grabe. Tiene dinero que te tiene dinero. Tiene dinero que te trae, que te trae, y me cuesta, ya lo que se distrae con eso. Tiene dinero de la atención. De ganar, pero también daré dinero para que te trae, con las causas de brickwn y la seguridad. De ganar, que te cuesta, que hay él y que más afecta a la democracia, el control de los medios de comunicación para favorecer a un candidato, el que se pretenda desde la definición de poner al próximo Presidente un gran gran derecho que quiere, sólo debe elegir, y deber elegir, para mí, a su presencia. Aunque eso estamos, pero afortunadamente la gente está en el Congreso. Yo he hecho un con el coelho. Fue muy difícil, y luego lo he repetido desde el principio, solo de centro, porque a ser gente muy atreciosa y muy invencible, se está demostrando, a pesar de que se está destruyendo, ellos no quieren cambiar el régimen de corrupción, de opresión y justicia, pero ahora hay mal por la infección ciudadana, en el 2020, y se van a cuidar todas las personas, todos los años que deben llamar a que los ciudadanos participen como representantes de nuestro movimiento en el centro, para cuidar y defender nuestros hijos. Y yo voy a estar aquí todos los días, por eso esta conferencia que lo vemos, cuando lo conocen, formó el manejo de los medios, y ahí miramos, ahí miran, y están formando como que lo miramos, un tipo o no, y se están cargando, a favor de algo particular o no, y miren, eso no sería ningún problema, está bien, está ahí que es el mundo de los medios de comunicación, toman partido, a la que lo publican, que no engañen, están detrás, alejando los libros, y aparecen publicaciones pagadas, en la vez explica, se pone interacción pagada, responsable, de parte de quién, que no tenemos derecho a hacer eso. Entonces, vamos a estar muy pendientes de esta situación, no puede ser que pretenda que no se pueda imponer al Próximo Presidente Médico, ni que ni siquiera enteren los ciudadanos cómo estuvo la maniobra, y, por ejemplo, yo no hago ningún detalle, pero si existe en querer y suponer, a través de los medios patólicos del Próximo Presidente Médico, como se comprenderá, estoy obligado a discutir. Porque sería, de mi parte, una omisión muy irresponsable, que no se pide a la gente. Me gustaría que no se resuelve el asunto, en momentos, de todas conferencias exclusivas para tratar el modo de operar de la televisión con relación a un perro. Pero no, en el perro. Sí, no?, no, 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 pero a un perro de la palabra, porque como todos nos andamos para verla, no sabemos qué hay, qué hay, qué hay. Debemos dedicar bien, qué hay, qué hay, qué hay que hacer. Y no hay, qué hay. de la campana. Si no sale el silencio que encontró el señor Nieto en la televisión, no lo voy a estar diciendo. Como hay muchas mentes que son libres en el tiempo, es fatalista. La verdad siempre se ha hablado. Ah, bueno, aquí le hice un llamado a las redes sociales para que nos ayuden a informar, porque ahí está la verdad, y que la gente tenga información. Bueno, pues, me dio mucho gusto estar aquí con Kiko, la senadora, bueno, candidata al senador a los querétaro, la licenciada Celia Mayer, que está aquí con nosotros. Me da mucho gusto que nos mostramos una mujer, con principios, con que hay una mujer américa que, como muchas mujeres, nos está ayudando para que logremos un cambio verdadero y mejor. Y nos vemos en la pandemia. ¡Anda! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!